La Franja, ¿tú sabes cuando termina la ciudad pero todavía no habéis llegado todavía a las Badlands? Eh, sí, más o menos. Es que si tuviese algún... Sí, es decir, por el trabajo del hechicista, más o menos. Eh, te explico, espérate, vamos a... un poquito más para adelante. O sea, porque es que pasó una cosa, iba a ir al Yellow, pero no iba a ir al Yellow por la zona del casino. Bueno, porque estaba en la zona de la playa, porque estaba entrenando un poco, y he tirado por la izquierda. Eh, sí, lo que viene siendo toda la parte de Vinewood, ¿no? Es decir, la parte de la zona. Sí, más o menos. Sí, vale. Y a mis diados como de la calle de... creo que se llama Tokpa? ¿O Tokunya? ¿O algo así? El Tokunya. El Tokunha. Bueno, el Tokunha. ¿Cómo se pronuncia esta bullshit? Bueno, a ver, ese es el local. ¿Individuos con... implantes en... implantes faciales? Sí, no, pero... o sea, pero hay una calle, hay una calle que se llama... Totentance. Bueno, ese es su local. Pero yo me refiero a la calle donde ha pasado esto. ¿Tenéis un mapa ahí a mano? Eh, sí, espera. No, ahora lo sigo. Vale. Y así... es que va a ser más sencillo así. Dime a ver. Vale. Lo veo. Eh, situate más o menos en la casa de empeños. ¿Te situas? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, ahora... Imagínate que giras full a la izquierda. Que hay una calle... ¿Bajando hacia el mecánico? O... No, 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 no. O sea, literalmente izquierda. O sea, como si hubiese una carretera. O hacia el sur. Un mapa plano. Sí. Un mapa plano. Tení... Un segundito que lo tomo. No te preocupes. Coméntame lo mismo. Sí. Pues si vas a la izquierda, o sea, desde el 70-75 giras a la izquierda al 60-17. 60-17. Vale, lo ubico. Vale, ahora subes un poco. Sí. Mantienes, loco, Goyal. Que hay una gasolinera. Un segundo. Ahí debajo del Banggood Bowl. Sí, sí. Ahí debajo del Banggood Bowl, ¿verdad? La sitúas, ¿verdad? Sí. Pues subes un poquito más y ahí está el Tungba Valley. Que es una calle. Pase cometa. En plan, está el Tungba Drive y el Tungba Valley. Dígame números cercanos de parcela. 50-18, 50-17, en esa franja más o menos. 50-18, 50-50. Ah, vale. Sí, lo que viene siendo esa carretera, ¿no? Parecía un... Sí. ¿Cómo se llaman estos? Los... Eh... Joder. Los... Solamente me sé un coche de esa clase. El... 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 No, 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 no. Era como un... Joder. Un... Domi... ¿Cómo se llama? ¿Dominator, puede ser? ¿Lominator? ¿Puede ser que...? Un esfora así bajito y demás. Sí. De dos plazas. Sí. Esto va en la parte de denuncias... ¿Verdad, compañero? Denuncias, sí. Se bajaron unos... ¿Puede describir lo que han hecho? ¿Puede ser? Pues, básicamente, que querían no sé qué... No sé si se fijaron que yo en la tienda uso unos... Unos exo. Pues, querían saber de dónde los había sacado, que de dónde los había sacado, de dónde los había sacado. Me sacaron del coche, me empezaron a dar con... Creo que era un palo, una porra, no sé qué coño era. Y porque llegaron unos tipos y... Prácticamente me defendieron. Yo salí corriendo. Vale. Vale, ¿me puede repetir la descripción de los sujetos? Bueno, la descripción como tal todavía no la había dado. Los sujetos estos... Vestían bastante normal, de hecho. Vestían como de color. En plan... Había un... Un... Blanco... Con el pelo como rojizo. Y vestía una camiseta, creo que azul. O un tono así como chillón. ¿Sabes a lo que me refiero? En plan, podría ser azul, verdoso, más o menos. Y unos pantalones tenían franjas rojas. No recuerdo ahora mismo si tenían alguna modificación. Sé que uno tenía una mano rara, pero... Si va a bote pronto, podría ser simplemente un guante. Vale, entonces, se ha comentado que han llevado unos tipos a atacarle. Vestían de color blanco con colores, uno de ellos. Y el otro, uno con camiseta azul y franjas rojas en el pantalón. En efecto. Vale. ¿Tiene usted pruebas? O bueno, alguien ha grabado el del paro del estilo. Pues a ver, no sé ahora mismo si alguien lo habrá grabado. Yo la verdad es que... Quería sobrevivir. En el momento. No me pude parar a grabar. Vale, un segundo. Dígame su nombre con... Con nombres de apellidos. Eh, sí. Zero Clayt. Y el otro te lo voy a tener que... Deletrear porque a la gente le cuesta, ¿vale? Sí, dime. K-I-R-O-V-S-K-Y Zero Clayt, Kairosky, ¿no? Kairosky, exacto. Vale, entiendo. Entonces usted denuncia básicamente... Matar a la cosa súper sagrada, ¿no? Exactamente. Vale, pues... No le importaría realizarle una foto... Claro, no tendría ningún problema. Eh, lo puedes hacer tú. Eh, ¿me tengo que poner en algún sitio concreto? Eh... En frente tú ya, ¿no? Te la hago en... En cuéquenla o vale, en cuéquenla o vale. Ah, vale. Ahí, aquí me he quedado. Ahora te lo marco yo. Yo soy no con estas cosillas. Ah, no te preocupes. ¿Me ha dado usted la foto? Sí, sí, te la hago yo, te la hago yo. Y... экспéndose. Sí, sí. Sí, sí. No hay un elemento. No hay un elemento. Bueno, laolinea o no lo hay. algún dato no por el momento en el caso de que los vea y usted por esa zona más o menos por eso por curiosidad no se lo he dicho a él es que mira te explico está en la zona del gimnasio y entonces íbamos a ir al tema de cómo se llama esto el hielo entonces en vez de dar toda la vuelta por toda la ciudad dije bueno pues voy por aquí que es un camino prácticamente recto y un giro ahora también te voy a decir la próxima vez voy por la autopista antes de terminar me voy a volver a repetir la información del vehículo por favor un dominator rojo rojo no no rojo rojo o sea literalmente rojo eso es lo que me pareció raro pues luego de enviar su denuncia a la gente cuando tengamos algo a la vista vale pero si es que lo raro y por lo que no sospeche nada es porque quien coño ataque con un vehículo rojo ya 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 no sé no sé no sé era gente como muy poca preparada eso era eso es lo que me pareció raro usted el exoesqueleto nervadora que lo utiliza para mover cargas grandes no claro claro por curiosidad creo que alguien que ríe eso somos un poquito ortodoxos y ya eso es lo que me preocupa no sé no tendría mucho sentido bueno es que aquí no empiezas no igual igual lo quieren usar para carga en fe pero bueno en cuanto sepamos algo le avisamos vale muchas gracias de nada estamos aquí para protegerte y ayudar gracias bueno bien caballero buen servicio y muchísimas gracias de verdad chao chao nos vemos chao un saludo Nadie tiene un dominator rosa. Por eso he dicho un dominator rojo. No, 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 no. 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 No, no.